Sí, partido duro, todos sabemos lo que es tirolesa y más de local. Sí, lamentablemente hace cuatro fechas que vengo cambiando de equipo, no puedo jugar dos partidos con el mismo equipo, por lesiones, por expulsiones, y eso se me ha llegado a complicar un poco el que va de la fecha del campeonato. Bien, uno cuando piensa en Agraria dice una delantera que ha funcionado a la perfección, el año pasado, si no digo en la apertura, esta delantera con la experiencia de Cela Rayan y también con la categoría, la clase del negro Raúl Taborda, ¿no? Sí, bueno, como te dije recién, todos sabemos lo que son los dos delanteros que tenemos, muy importantes, pero como te dije recién, el domingo no lo tuve al chino por un desgarro que contra el Colón se desgarró, y bueno, por ahí cambiar la delantera, cambiar el equipo y seguir probando con chicos jóvenes, ¿no? Que por ahí no han pisado mucho en primera y que por ahí sienten la responsabilidad de jugar en una primera, ¿no? ¿Qué te preocupa de Tirolesa, Pata? Todo, 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 porque sabemos el buen trato de pelota que tiene, el buen juego aéreo, además están en su cancha, la verdad que Tirolesa preocupa siempre, ¿no? Bien, ¿y qué te preocupa de Agraria hoy? Te escuchaba decir que no podés armar el equipo más allá de las lesiones, expulsiones. Sí, de lo que va de la semana no pude armar, de los tres días que practicamos no pude armar un equipo en los tres días que vamos. Puedo llegar hoy día, que es el último día de entrenamiento, donde hacemos fútbol formalmente para ver qué jugadores tengo, a lo que voy sondeando voy a tener que cambiar el equipo de nuevo, pero bueno, meteré mano en el equipo para ver llegar el domingo con lo mejor que tenga, ¿no? Bien, a veces probando se va dejando pasar puntos importantes, ¿no? Esto le pasa a cualquier club que tiene lesiones y expulsiones, ¿no? A veces se pierden campeonatos así. Seguro, seguro. Sí, sí, es como decís vos. Pero lamentablemente tenemos un plantel súper corto, muy corto. Y por ahí le tiramos responsabilidades a chicos que, como te dije recién, ¿no? No han tocado primera o están haciendo sus primeras armas en primera. Y para un chico que recién está haciendo sus primeras armas y a jugar de visita ante Tirolesa le va a pesar mucho, ¿no? Bien. ¿Qué te parece, le he preguntado a todos hoy haciendo previa, la llegada de esta decisión de la liga de que en la sexta fecha es obligatorio tener médico, paramédico, enfermera, enfermero, lo que sea, durante toda la jornada, ¿qué hay que hace las veces de local, pata? Me parece perfecto, Fede. A mí, la verdad que me parece bárbaro, porque por ahí hemos tenido casos que se han golpeado chicos y la ambulancia ha llegado re tarde, no tarde, ¿no? Me parece bárbaro tener una primera opinión de un paramédico, de un médico en tu cancha. O sea, pues ya te digo, nosotros ha tocado golpearse, que se golpee un chico y la ambulancia ha tardado 20, 25 minutos. La verdad que es mucho para un caso, gracias a Dios nos ha tocado un caso de urgencia. Pero esperar 15, 20 minutos para una urgencia es muchísimo. Bien. Por último, ¿cómo ves el campeonato? Mejorando año a año, campeonato a campeonato, ¿lo ves más duro? Sí, sí, es lindo el campeonato, porque por ahí, domingo a domingo, te dan sorpresa a los equipos, digamos, que tienen menos chances de siempre llegar a un campeonato. Pero me parece que año tras año va mejorando la liga. Bien, bien, bien. Pata, ¿pensás en un campeonato, te gusta este campeonato largo o te gustaría dividido en dos zonas, que se pueda hacer una A y una B? Me gustaría el de la zona, sí, me gustaría el de la zona. Sí, había más clubes motivados, ¿no? Sí, seguro. Seguro porque sí, ya peleas por algo, son dos zonas, así que bueno. Estaría bueno eso. Bien. Pata, muchísimas gracias por la gentileza de atendernos cada vez que te llamamos para una nota, ¿eh? No, gracias a ustedes, Fede, y bueno, cuando quieran, pueden contar conmigo. Muchas gracias, suerte para el domingo, éxitos, ¿eh? Gracias.